¿Cómo estás? Bien, gracias por, bueno, primero por estos minutos que te quité de tu espacio. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que es importante también, bueno, darle oportunidad a la gente. María, yo no soy muy córita, pero bueno, porque vengo hablando con ella. Mirnita, Mirnita querida, la semana pasada que habíamos hablado, estuvimos hablando un poco de tantas cosas y salió esta opción de cómo evitar, o mejor dicho, cómo encontrar la pasión en lo que hacemos. Y tú hiciste tu tarea esta semana, por lo que veo. Cuéntame, cuéntame acerca de qué encontraste, qué pudiste encontrar que nos pueda ayudar a todos. Fíjate, para hacer una conexión con la persona que acabas de entrevistar, a María Corina Machado. Y si nosotros hablamos de lo que es la pasión, evidentemente a esta mujer le apasiona la política. Y, pero sobre todo, el propósito de ella, su pasión, está conectado con un propósito mayor, que lo dijo al final, que es el bien mayor de un país que todos adoramos y al cual quisiéramos ver recuperado. Entonces, cuando hacemos esa conexión entre lo que es la pasión y un propósito claro de vida, que tiene un impacto, a lo mejor estamos en el camino correcto. Pero voy a comenzar rápidamente, porque sé que estamos contra el reloj, por identificar por qué nos cuesta tanto a nosotros encontrar la pasión. Después de tu programa, me escribieron varios de tus seguidores y decían, mira, yo estoy haciendo esto, pero ya no me gusta. Yo estudié esto, pero no me gusta. Y es porque la verdad es que a nosotros no nos prepara para uno hacer lo que realmente amas, pero que además tengas la capacidad y las destrezas, sino ya está, ya nuestros hijos, uno va más orientado a decirle, consigue lo que te haga feliz. Pero en nuestra generación nos decían, te quedas a la universidad, te quedas con una profesión, no importa cualquiera que esta sea, pero saca una profesión, consiguete un trabajo y vas a tener calidad de vida, ¿verdad? Y puede ser que hemos pasado años haciendo algo que no nos gusta. Y lo primero es identificar por qué hoy cuesta tanto, siempre ha sido complicado, pero lo primero es que estamos buscando algo fuera de nosotros y está dentro de nosotros. Es decir, tienes que hacerte un autoanálisis, un autoconocimiento, una reflexión de qué es lo que tú realmente quieres, para qué es bueno y cuál es el impacto que va a crear esa actividad, esa pasión, ese sueño que quieras crear, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados siempre a decir, bueno, es que el entorno, es que no me dieron la oportunidad, es que yo lo que pude estudiar fue esto. No, hazte un análisis interno. Y para hacernos un análisis interno, la mejor, una de las mejores estrategias es hacer una tormenta de idea honesta y comenzar con preguntas que van orientados por decir, reflexionar sobre dos cosas. ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué soñaste hacer alguna vez que no has logrado? Y entre las preguntas que te hace feliz, tú pudieras preguntarte cosas como ¿qué podría yo hacer todos los días y no cansarme nunca? ¿Qué podría yo hacer toda la vida y no ser remunerado? ¿Qué es lo que me permitiría a mí levantarme todas las mañanas full de energía, emocionado? ¿Qué me desvelaría de buena forma pensando en cosas positivas? Esa es la parte de que me haría feliz. Y luego, hacer una lista de preguntas, ¿qué soñaste ser alguna vez? ¿Qué soñaste? Exacto. Mira, yo algún día pensé que yo podía hacer un maratón en Nueva York. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué te costó dinero que no tienes diversión, porque no tienes habilidades? Bueno, esa combinación de esos dos cuestionarios o listas de preguntas, que te digo, es una reunión honesta contigo mismo. Claro. No te caigas a mentira, porque también uno a veces se sobrevalora, y por eso es que no cumples con algunas de las cosas. Hola, fíjate tú, disculpa antes de que sigas, Rita. Aquí alguien te consulta. La verdad es que el problema está en que nos cuesta tomar esa decisión, porque primero priorizamos encontrar lo que produzca, aunque no nos guste o no nos apasione. Eso está bien, porque mira, nosotros tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Claro. Pero tú, paralelamente a ese proceso, ¿cuántas personas conocemos nosotros, Sergio, que un buen día dijeron, mira, estoy lista y voy a contarles esta anécdota que yo ya te la he contado a ti, de esta chica que era una persona en la banca con mucha reputación, ascendida en la banca, una posición de finanzas importantísima, y el día que tomó esa oficina y el puesto, en la tarde renunció. Y dijo, es que esto no es para mí. Por supuesto, ella se había preparado, tenía algo de ahorro para estar un año en lo que estuvo, y ahora es una persona solo dedicada a la sostenibilidad. Y ahora ha hecho un tremendo negocio de eso. Y la pasión se le ve todos los días, todo lo que descubre, por dónde viaja, lo que recomienda, ahí está su corazón. Entonces, sé que eso lo hay que combinar, no es que de la noche a la mañana nosotros dejamos hacer algo porque tenemos que producir, evidentemente, pero sí que tengamos la capacidad de identificar qué realmente nos mueve, porque hay indicadores que te dicen, yo estoy definitivamente haciendo lo que no me gusta. Mira, desmotivación, enfermedad, depresión, desánimo. Cuando usted está encajonado en eso, tienes que tomar una decisión. Y ahora voy a hablar de algo que yo sé que muchos de los que están conectados lo saben, que es la metodología de Ikigai, que es una metodología japonesa. Básicamente, Ikigai significa vida y Ikigai significa como valor, lo que vale la pena. Entonces, básicamente es una metodología que dice, tu vida tiene que convertirse en algo que valga la pena. Pero ellos hablan de cuatro cosas que debemos combinar. Y fíjate que muchas veces uno dice, voy a buscar mi pasión, mi pasión. Pero si tu pasión no tiene un impacto, un propósito, también te vas a sentir como vacío. ¿Ok? Entonces, ellos hablan de cuatro cosas. Tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión. Cuando combinas esas cuatro cosas, y eso se centra en algo que ellos llaman Ikigai, tú consigues lo que se denomina el propósito y el balance de tu vida. Pero fíjate, no puede haber una pasión asociada a algo que tú no seas capaz de hacer. Entre ese interrogatorio, ese cuestionario que te vas a hacer, di para qué eres bueno. Claro. Y fíjate que a mí me puede apasionar educar, como tantos educadores que nos formaron a nosotros. Pero fíjate, esa pasión se combina con un propósito claro, que es que cuando esa persona, esa maestra de segundo grado, que tú después te consigues como médico, como ingeniero, como comunicador, y ella te reconoce y tú la reconoces a ella, la satisfacción de ella, no solo estar en ese amor de la enseñanza, sino en la formación, en los valores que hicieron lo que tú eres hoy. Y que te recuerden con esa conexión. Ahí hay dos cosas, mi pasión y un propósito claro de formar. Igual la medicina, igual la práctica de leyes, igual la comunicación, igual los procesos de coaching, de terapia, de psicología. Tú estás haciendo lo que quieres, Sergio. Pero ¿cuál es el impacto que eso tiene en el mundo, en tu comunidad? Fíjate, tú acabas de entrevistar a una señora que lleva años persistiendo y en esta orientación de rescatar a un país y a cambiar las estrategias políticas, nuestra educación, nuestros derechos, whatever, whatever. Pero más allá de eso que ella quiere, más allá de esa pasión, porque cada vez que tú la escuchas hablar, habla de la misma manera. Está el impacto que eso tiene y el bienestar que eso va a tener en un país. Fíjate las personas que se conectaron. Las personas que se conectaron estaban fuera de Venezuela. Sin embargo, su corazón estaba allá. Eso le daba energía a ella. Eso las motivaba. Eso de escuchar a sus compatriotas diciendo que todos tenemos una esperanza en un país. Entonces, todo lo que hacemos, Sergio, tiene que estar conectado a un beneficio mayor. Si no, esa pasión se picha. Y la confundimos. Entonces, cuatro cosas. Trabaja tu pasión, que es la combinación de lo que amas hacer, con aquello que sabes hacer, ¿verdad? Luego tienes tu misión, qué es lo que realmente quieres hacer y cuál es impacto. ¿Cuál es tu visión, que es combinar esa misión con tus habilidades? Por ejemplo, tú eres un comunicador. Eso es una habilidad que tienes, un don que tienes, ¿verdad? Tú a lo que arrancan las cámaras, tú conectas de una manera sencilla y productiva. ¿Qué debo hacer yo con esa habilidad que tengo, que además se convierte en un impacto y un propósito? En el caso tuyo, pues el propósito es lo que lograste hoy y lo que lograste todos los días cuando nos comunicas y nos informas de la manera más neutral posible, pero que nos mantenga nosotros como estamos aquí, pues, actualizados y conectados. Cuando eso se combina, eso no quiere decir que eso tiene que funcionar forever. A ver, tú tienes, eso puede ir cambiando. O sea, tú puedes pasar, yo he visto presentadores venezolanos que ahora son cantantes. Sí, está. Pues eso estaba ahí, cantaban bien, pero ahora están desarrollando toda una carrera en eso. Y eso, a lo mejor les está alimentando todo, su alma, su corazón, su pasión. Entonces, siempre buscando el balance y entendiendo que a veces nos reflexionamos qué más de lo que hacemos tiene un impacto en nuestro prójimo, ¿verdad? Porque va más allá de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio y el reto más grande en esto está, Sergio, que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, nos sentemos, hagamos nuestro cuestionario. Y si en este momento, para todos los que nos escuchan, no están haciendo, no tienen mariposas en el estómago, no se levantan motivados, eso no necesariamente quiere decir, wow, o sea, estoy mal. No, no. Ya necesitas reflexionar y empezar a dar. No es que te vas a amargar la vida porque sientes que no estás con tu... Bueno, yo creo que son procesos que también vive cada quien. Mira esto, está bellísimo lo que te ponen aquí. Sergio tiene pasión, visión, misión, más identificación de su propósito. Wow, serio. No te preocupes que yo no me voy a poner a cantar porque no canto muy bien. Me encanta cantar, pero no canto muy bien. Exacto. Pero, y hay cosas que podemos ir haciendo paralelamente a lo que hacemos que nos alimentan más que otras. Sí. Pero definitivamente, como les digo, no nos echemos a morir. Definitivamente. Simple y llanamente tomemos acción. Porque fíjate, una reflexión sin una acción no pasa absolutamente nada. Después que ustedes se hagan ese cuestionario, que aquí ya me hace sentir bien, qué es lo que me hace reír más, dónde me siento más a gusto. Bueno, después que las escribas, di, bueno, todo esto que me gusta, de esto no estoy haciendo absolutamente nada hoy. ¿Cómo cambió eso? Entonces, bueno, tú eres el único que lo puedes cambiar. Para nadie. Exactamente. Tienes que buscar hacia dónde ir, justamente. Y los invito a todos a que conozcan más de esta filosofía. Sabes que los japoneses son gente que trabaja más que el corazón y por eso es que trabajan también mucho en su parte interna emocional, en su propósito. Y el gráfico se los va a poner por aquí rapidito, pero ahí se ve al revés. Son cuatro círculos y debemos estar aquí. Cuando no estamos en el centro, empezamos como a dudar. Cuando estamos en estos espacios vacíos, estamos sintiéndonos, wow, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito y por qué quiero estar aquí? Inclusive cuando tenemos buenos trabajos, con buenas remuneraciones, a eso tú le puedes añadir algo que realmente sea el combustible. A lo mejor ese trabajo te permite tener un impacto con un propósito mayor. No perdamos de vista eso. Todo se puede cambiar, todo se puede mejorar. Siempre que está asociada, a buscar tu balance, a tu pasión y a lo que amas hacer. A veces lo que amamos hacer no lo pagan muy bien. Entonces esa sería la fórmula perfecta. Lo ideal, ¿no? Que siempre que lo que te gusta, que amas, te paguen bien. Y además lo vas a hacer mejor, evidentemente. Evidentemente, pero no nos sentamos perdidos. Yo creo que son etapas de la vida y siempre tenemos la oportunidad de cualquier cosa que hacemos serio, mejorarlo y ubicarnos donde nos sentamos bien. Sobre todo en paz. Y eso va a ser, la verdad, vamos a lograr estar más tranquilos. Consultan y ya respondieron por aquí cómo se llamaba la filosofía, ¿no? Aquí está, la están poniendo ahí. Ajá. Bueno, yo no la conocía. Te va a encantar. Cualquier momento busca en nuestro amigo. Me imagino que hay libros sobre el tema, ¿no? Sí, sí. Me dicen que comparte el cuadro, pero yo aquí en mi... Te lo voy a pasar a ti para que lo compartas tú, porque yo en mi limitación tecnológica... Mira, tan bella. Me encanta esta señora. Me sube la autoestima. Déjame decirte que esta es una de mis pasiones, ¿verdad? Ayudar a educar a través del coaching. Y cuando me dicen esto, ese es un impacto, ¿ves? Ese es un propósito. Cuando conversé con una de las chicas del programa pasado, que está en Chile, venezolana, me encantó de alguna manera darle algunos tips para que ella, porque es enfermera, pero en la crisis se enfermó y tuvo que cambiar de profesión, y está en eso, en esa búsqueda. Y me encantó conversar con ella. Entonces, si de alguna manera, como dijimos el otro día, Sergio, nosotros podemos impactar, ponte tú, de las personas que se conectan, 5, ya hicimos algo importante. Este, y hasta si nos critican o no están de acuerdo, también causamos un impacto, porque generamos que esa persona pensara sobre el mensaje que estamos dando. Así que yo les agradezco siempre que se conecten, todo lo que comentan, y luego cuando me escriben ahí por Instagram. Me encanta. Bueno, para hacerlo, pueden escribirle a través de la cuenta de Rita, arroba escudoconsulting, escudoconcilai, por supuesto, arroba escudoconsulting, por ahí le pueden escribir a Rita. Gracias, como siempre. Mi querida Rita, siempre son bien productivas tú en estas conversaciones de todos los lunes. Un beso gigante, ¿sí? Para ti también. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye.